Primeras horas de la mañana y ya se encuentra cortado el puente Maipú en media calzada por una movilización del movimiento socialista de los trabajadores. Esto está ocurriendo en el marco de una protesta general que no solo se desarrolla en Córdoba. La pregunta se la trasladamos para que nos dé la precisión, Luciana Echeverría. Sí, así es, estamos haciendo este corte en el marco de la marcha federal que hoy pasa por Córdoba y que termina el día de mañana en Buenos Aires. Entonces, entendemos que es la única medida a nivel nacional que se ha convocado hasta el momento con reclamos sumamente justos, que son en contra de las políticas de ajuste del gobierno nacional, en contra de los tarifazos, de los despidos y por la repertura salarial. Nosotros a eso también le sumamos los reclamos locales, que lamentablemente son muchos. Venimos de participar de una marcha muy masiva en contra del ajuste jubilatorio de Schiaretti y ante la negativa del gobernador de reabrir las paritarias cuando él mismo había afirmado que cuando se superara el 25% de inflación se iba a sentar nuevamente a negociar. Así que bueno, creemos que el único camino es la movilización. Ya lo ha demostrado el hecho de haber podido frenar por el momento los tarifazos. También a nivel provincial tenemos el tarifazo de EPEC, que se están negando, digamos, a adherir al fallo. Así que bueno, creemos que son muchos los reclamos que nos llevan hoy a las calles. Desocupación, paritarias, tarifazos, ¿qué es lo que está recalentando más el clima social en la Argentina? Evidentemente es un plan de ajuste clásico, bueno, con tope salarial, con tarifazo, que va directamente contra los trabajadores y va al servicio del gran capital concentrado de las ganancias de las empresas. Por eso creemos que hay condiciones para enfrentar esto. Esta marcha federal debe ser el inicio de un plan de lucha para enfrentar definitivamente el plan de ajuste. Se ha parado el tarifazo, pero hay que derrotarlo. Por eso la fecha del 16 de septiembre de la bienvencia pública tiene que ser la fecha de una gran movilización unitaria para derrotar definitivamente los tarifazos. Y para ir más adelante, para ir por un aumento general de salario, de jubilaciones, de planes sociales, porque hoy está golpeando a todos los trabajadores, a todos los sectores populares, este ajuste y la inflación que no se ha detenido. Muchas gracias. Reiteramos entonces, el corte es en el puente Maipú y aunque está habilitada media calzada...